¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de todos los días que los acompañamos durante una hora y media de las 13 hasta las 14.30 con ustedes, con la mejor información de lo que sucede en la ciudad, en la provincia y también en el país. Y una noticia que tiene que ver con el conflicto docente, porque la mesa técnica que tanto venían reclamando después del cuarto intermedio de la semana pasada entre los gremios docentes y el gobierno de la provincia de Buenos Aires finalmente tiene fecha y se volverán a reunir el próximo martes 2 de mayo. Es lo que venimos diciendo desde hace bastante tiempo. El objetivo puntual es que se destrabe este conflicto y que finalmente lleguen al acuerdo que tiene que ver con el reclamo salarial, pero también con infraestructura en distintos establecimientos educativos. Y mucha información, ya se están lanzando nombres de cara a lo que van a ser las próximas elecciones de este año, pero todo esto en un ratito lo vamos a estar compartiendo. Ahora le doy la bienvenida a Martín Daer. ¿Cómo andás? Bien, todo muy bien. Con mucha información porque en lo que tiene que ver con el ámbito deportivo, una noticia que ha sido contundente en la jornada de hoy y que si se mantiene con la misma rigidez que por lo menos hoy ha sorprendido, puede llegar a ser una, por lo menos un buen paliativo para lo que es la violencia en el fútbol. Algo que venimos hablando desde hace muchísimos años, no digo que sea la solución, pero por lo menos algunas herramientas para tratar de combatir un problema y una problemática que se mantiene desde hace muchísimo tiempo. Y que tiene que ver con los integrantes de la Barra Brava de Boca en primer lugar. Exactamente, porque se ha ordenado que no podrán ingresar a los diferentes estadios del fútbol argentino por dos años a los integrantes de la Barra Brava de Boca, la denominada la 12. Bueno, justamente a 12 integrantes se les ha prohibido el ingreso durante dos años a los diferentes estadios. Es una medida realmente que impacta, que llama la atención. Insisto, no digo que sea la solución, pero sí me parece una buena medida pensando además como una muestra para lo que viene. También como si se quiere un sonido de alarma para el resto de las barras, si tocan a la 12 que parece ser la barra más emblemática, además por vínculos políticos en los últimos años, evidentemente se puede establecer que les puede tocar a cualquiera. En un rato vamos a ampliar esta información porque ha sorprendido. Y esto tiene que ver con la vigencia de la ley que hace semanas atrás anunció el gobierno para la política de seguridad en los estadios y para combatir justamente la violencia en el fútbol. Bien, vamos a empezar con el desarrollo de la información, lo que decíamos recién, la convocatoria a los docentes para el próximo 2 de mayo. Pero además, ayer les informábamos sobre esta resolución judicial que por 30 días no pueden hacer paro y que inclusive la justicia le ordena al gobierno pagar el aumento. Sí, bueno, hemos visto esta resolución del Tribunal Contencioso Administrativo número 4. En primer lugar, es muy importante que se reconozca que el gobierno tiene que aumentar nuestro salario, tiene que pagar, tiene que empezar a pagar y que no puede descontar los días por las medidas de fuerza. De todas maneras, nosotros objetamos totalmente la parte de esta resolución judicial que nos impide a los sindicatos realizar medidas de fuerza. Nosotros estamos en un conflicto que ya lleva 3 meses y estamos, bueno, en una situación que no tenemos una paritaria cerrada, no tenemos un aumento salarial acorde a las necesidades que tenemos los trabajadores de la educación. En ese sentido, nosotros defendemos el derecho a la utilización de medidas de fuerza por parte de los sindicatos y como Suteba La Plata, vemos la necesidad de una respuesta en forma inmediata, de una respuesta de un plan de lucha que obliga al gobierno a dar una respuesta a la necesidad salarial que tenemos los docentes en la provincia de Buenos Aires. Hoy se publican en los medios de comunicación que para no ser pobres son necesarios 14.000 pesos. Un docente, contrariamente a lo que plantean tanto desde el Ministerio de Educación Nacional y la propia gobernadora Vidal, no cobra 19.000 pesos, sino que el salario docente está por debajo de los 10.000 pesos. Con docentes pobres no va a haber educación de calidad. Esto es lo que obliga al conjunto de los docentes a tener dos cargos para superar los 16.000, 17.000 pesos, lo cual ataca la calidad educativa y lleva a un nivel de vida totalmente paupérrimo para el conjunto de los docentes. Entonces, en ese sentido, nosotros desde Suteba La Plata creemos que el conflicto se destraba a través de un plan de lucha contundente que implica también la necesidad de días de paro porque el gobierno provincial no reconoce otro tipo de lenguaje porque hemos dejado de hacer paros y el gobierno sigue sin hacer ninguna propuesta y sin convocarnos con una propuesta superadora. Bueno, es lo que decíamos recién, ahora hay que ver cuál es la oferta del gobierno para el próximo 2 de mayo cuando se sienten nuevamente en el Ministerio de Economía los funcionarios de María Eugenia Vidal y los distintos dirigentes gremiales. Sí, exactamente. A ver si se llega a una solución de este conflicto que evidentemente todavía se tenía guardado algunos capítulos más, ¿no? Sí, tal cual. Cuando parecía que llegaba al final, bueno, se extiende el conflicto de los docentes, un conflicto, sin lugar a dudas, el más significativo de este año. Sí, y en un contexto electoral, ¿no? En un año donde hay elecciones, donde se supone que había como otro tipo de expectativa entre los distintos gremios a la hora de debatir en paritarias una recomposición salarial. Bueno, pero un año electoral en que tenemos en el estudio invitados que pertenecen al Frente de Izquierda, que hoy hicieron la presentación de candidatos para estas elecciones y que en un ratito vamos a estar hablando con ellos. Ustedes están viendo a Nicolás del Caño, que es diputado nacional, a Cristian Castillo, diputado provincial, y a Luana Simeoni, que va a ser una de las candidatas por la ciudad de La Plata. En un ratito nada más. Ahora, otro de los temas tiene que ver con una sentada estudiantil que se realizó en Diagonal 78 y 58, donde los estudiantes están en apoyo a la educación pública, en apoyo al reclamo de los docentes, pero también por mejoras edilicias. Exactamente. Los alumnos del Normal 2 hicieron una sentada en defensa de la educación pública. Era una jornada de lucha, después de un proceso asambleario, que lo que disparó fueron las represiones a los docentes que hubo en Capital Federal y en la provincia de Santa Cruz. Nosotros entendemos que como estudiantes, digamos, teníamos que tomar en nuestras manos un conflicto que todavía está latente, como es el reclamo salarial de los docentes, pero además de salarial, digamos, se está poniendo en cuestión una debacle general de la educación pública. Por eso se decidió, junto a docentes, auxiliares, secundarios y terciarios, convocar esta medida en apoyo a la lucha docente por la defensa de la educación pública y denunciando la avanzada represiva del gobierno nacional. ¿Qué mensaje es que tiene que cambiar la forma del gobierno, o sea, por lo menos los objetivos y lo que ha planteado? El mensaje es que nosotros como terciarios, digamos, no están dadas las condiciones básicas de cursada. Los edificios se caen a pedazos. En la lluvia del otro día se inundó parte de la escuela, goteras en las aulas. No están dadas las condiciones porque la política nacional de este gobierno, los anteriores, es los recursos, digamos, destinarlos a los grupos concentrados y no a vivienda, a trabajo, a salud y a educación. Bueno, ustedes entienden que desde el lugar como alumnos también es importante que se sumen estos reclamos. Sí, sí, entendemos que la importancia entre la unión de los docentes y los estudiantes porque es la lucha de todos. Nosotros estamos acá dentro de la escuela, somos, eso, estamos unidos. Nosotros nos morimos de frío porque no hay estufa, los docentes también. Creemos importante bancarlos en la lucha para que reciban un salario digno. Como que son todos componentes que a nosotros también como alumnos nos afectan. Tuvimos con todas las secundarias dos asambleas en las que se habló sobre el paro docente, cuál es nuestra posición al respecto de eso y llegamos a la conclusión de que a los docentes hay que bancarlos, que son nuestros maestros y por eso estamos acá ahora realizando esta jornada de lucha. Bueno, entienden que un poco también defendiendo a los docentes, defienden la escuela, la pública, que es la que obviamente ustedes asisten y quieren, ¿no? Claro, sí. Un poco esto es también a nivel intercolegial, quería destacar que se hizo el pasado jueves 10 en varios colegios como el Albert Thomas, el Normal Uno, se hicieron jornadas, se hicieron sentadas o abrazos simbólicos y ahora nosotros estamos haciendo esta jornada de formación y lucha, pero también se está haciendo un abrazo simbólico en el Belgrano, en el Colegio Belgrano. Y la idea es eso, la consigna de los secundarios es más presupuesto para la educación, pero obviamente uniéndonos en la lucha con los docentes que es fundamental, por eso también queremos generar la concientización. Martín, y los anunciábamos hace un ratito nada más, estamos en compañía de precandidatos para las próximas elecciones de este año, las paso en agosto y en octubre las elecciones generales para que en realidad son legislativas, ¿no? Estamos con los precandidatos Nicolás del Caño, a diputado, ¿qué tal Nicolás? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cristian Castillo, a diputado provincial, ¿cómo estás? A senador nacional. A senador nacional, perdón, perdón. Y Luana Simeoni, precandidata concejal. Así es, ¿cómo están chicos? Bien. Bueno, ¿cómo ven este año electoral? Todavía no hay demasiados nombres dando vuelta ni tampoco lo que tiene que ver con el oficialismo o inclusive con la oposición. Bueno, yo creo que en estos días se ha conocido un poco más cómo se van a delinear las estrategias de los distintos partidos. Este, aparentemente en el Frente para la Victoria habría una interna, si bien no se sabe si finalmente competirá Cristina Fernández de Kirchner, aparentemente entre Randazzo y Julián Domínguez, por un lado, y por otro lado Scioli con otros sectores como Insado Ralle, bueno, con el kirchnerismo. Y desde Cambiemos, aparentemente postularían a Esteban Bullrich, ¿no? Sí. Por lo menos hasta ahora es el momento. Hasta ahora es este... Bueno, igual creo que nosotros desde el Frente de Izquierda lo que estamos planteando con las precandidaturas es llevar al terreno de las elecciones una alternativa política de los trabajadores que cotidianamente nosotros llevamos en las calles, en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires y en muchas otras, en el Congreso Nacional. También queremos, con Luana que estuvo muy cerca de ingresar al Consejo aquí en La Plata, llegar a que la voz de los trabajadores, de las mujeres, de los jóvenes, esté también en el Consejo Deliberante en La Plata. Y que esta práctica que todos los días llevamos adelante llevando una agenda de los trabajadores en estos recintos y también en las calles, acompañando, ustedes mencionaban el tema docente, estuvimos con los compañeros allí acompañando cada una de las movilizaciones. Lamentablemente, bueno, el gobierno eligió como enemigos a los docentes y el hecho de que pongan a Esteban Bullrich como candidato, presumiblemente, muestra un poco esta estrategia, ¿no? De ubicar a los docentes y a la educación pública como enemigos. Y el desafío nuestro, bueno, es justamente que la alternativa política de los trabajadores pueda expresarse también en el terreno electoral conquistando más bancas, que son puestos de lucha, para enfrentar las políticas de ajuste del gobierno de Macri, ¿no? Que ha sido realmente desastroso para el pueblo trabajador con la devaluación, con lo que han significado los tarifazos, los despidos. Y en ese sentido, hay que dejar claro que ahora algunos posan de opositores o son opositores porque se acercan a las elecciones. Escuchamos, por ejemplo, a Sergio Massa o a su espacio político y demás, criticar cuando ellos han sido, junto con el Frente para la Victoria y el PJ, quienes han votado todas las leyes fundamentales para aplicar este ajuste en el Congreso. Recordemos que Mauricio Macri, Cambiemos, tiene minoría en ambas cámaras, tanto en la Cámara de Senadores como en Diputados. Bueno, allí han sido estos votos los que le han garantizado poder aplicar esta política y al mismo tiempo, si vemos lo que sucede en Santa Cruz, es un fiel exponente de que en las provincias donde gobierna el PJ y el Frente para la Victoria se aplica también el ajuste contra los trabajadores. Siempre la válvula de ajuste son los trabajadores para estos partidos que gobernaron siempre para los intereses de los grandes empresarios. Así que, en ese marco, creo que con más fuerza tiene que emerger el Frente de Izquierda, intentando mostrarle al conjunto del pueblo trabajador la falsa polarización o la falsa grieta que nos quieren vender. Hiciste recién hincapié en el tema de Santa Cruz. ¿No crees que pasa más por un conflicto interno que tiene Santa Cruz que por una decisión del Gobierno Nacional sobre esa provincia? Mirá, yo creo que se conjugan las dos cosas. O sea, en primer lugar, tengamos en cuenta que el PJ, el Frente para la Victoria, el Quindarismo gobierna hace 26 años Santa Cruz. Las movilizaciones, las huelgas, la represión a los trabajadores no son nuevas. Eso sucede hace tiempo. Entonces, creo que lo que estamos viendo ahora es un aprovechamiento de parte del Gobierno Nacional que con esto busca avanzar en privatizar la caja de jubilaciones. Un aprovechamiento de esta situación de crisis de Santa Cruz, que otras veces las resolvían cuando estaban en el Gobierno Nacional con los manejos discrecionales de la caja beneficiando más a algunas provincias que a otras. Pero bueno, ahora que hay un cambio de signo político, estas internas, entre Cambiemos a nivel Nacional y el Frente para la Victoria y el Quindarismo con Alicia Kirchner de Santa Cruz, terminan perjudicando a los trabajadores. Lo que hay que garantizar es que todos puedan cobrar su salario. No puede ser que los trabajadores no cobran el salario, y que le ofrezcan un 3% a los docentes. Entonces, uno escucha después hablar de que resisten a los ajustes de Macri, etc., cuando ellos aplican el mismo ajuste en las provincias que gobiernan. Castillo, y en cuanto a la provincia de Buenos Aires, ¿cómo está posicionada el Frente de Izquierda y cómo ve la gestión de Vidal? La provincia supuestamente iba a cambiar, y prácticamente no cambió. El conflicto docente que ustedes hablaban al principio es clara expresión, lo que pasaba con Scioli, los docentes con bajo nivel de aumento, tener que recurrir a las medidas de lucha para conseguir que les aumenten el salario, lo hemos visto de vuelta. Funcionarios que cobran 150.000 pesos o más, diciéndole a los docentes cuánto que piden cuando no van a llegar, si les dan este aumento a 11.000 pesos, 3.000 pesos por debajo de la línea de pobreza. No ha habido un plan de vivienda popular, 2 millones de familias en emergencia habitacional. Tenemos de conjunto entre estatales y docentes los salarios más bajos de la llamada región centro, y eso no se ha modificado. O sea que los padecimientos fundamentales del pueblo trabajador, algunos de los cuales en su campaña en Arbolio Vidal no han recibido solución. Y a la vez, parte de la política nacional que mencionaba Nicolás, tarifazo, caída del poder de compra del salario frente a la inflación, aumento de los despidos, son cosas cotidianas en la provincia. La provincia es la que más sufre todo ataque que se da a los trabajadores, porque es donde está concentrado un gran núcleo de producción industrial, de comercio, de servicios, donde están concentrados los principales, a nivel absoluto, la principal concentración de pobreza del país está en la provincia de Buenos Aires. Tenemos un alto índice de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Y bueno, el Frente de Izquierda quiere usar esta campaña para ir justamente a plantear un programa alternativo. Vamos a hacer un eje muy importante en el planteo de reducir la jornada laboral a 6 horas sin afectar el salario, que el mínimo salarial llegue al costo de la ganasta familiar para que todos puedan trabajar. Rebajando la jornada laboral se puede conseguir un crecimiento muy alto de la cantidad de puestos de trabajo disponibles. Y ese va a ser uno de los ejes. Frente a un presidente que al revés, hace declaraciones donde dice que hay que trabajar sábado y domingo, este va a ser uno de nuestros ejes. Y en el caso de la docencia, nuestro planteo es que hay que duplicar inmediatamente el salario de todos los docentes para que ninguno cobre más por debajo de la ganasta familiar. Y que si no se hace es porque se beneficia de otros intereses. Cuando las mineras tuvieron que aumentar sus ganancias fue automático. Cuando el capital agrario tuvo que aumentar sus ganancias y ahora se compra 4x4, fue automático. A las mineras lo mismo. A los trabajadores siempre les dicen que hay que esperar. Simeone, y en este contexto, ¿cómo ve la ciudad de La Plata? Porque además el intendente también, en el mismo partido que en provincia y en nación. Sí, se ve esa particularidad en la ciudad de La Plata. No muy distinto de lo que comentaban Nicolás y Cristian. Tenemos una visión de que en la ciudad de La Plata, empezando por el primer acto de gobierno de Garro, que fue el despido de miles de municipales y la represión que acompañó a ese despido hacia quienes se organizaron para enfrentarlo, fue una marca de fuego del inicio de su gestión y que mostró bastante en qué todo no está gobernando, cambiemos la ciudad. Ahora, en lo esencial, no el modificado, la matriz estructural de la ciudad que dejó Bruera y que podríamos decir en su momento también Tuvalac, una ciudad basada en la precarización laboral. El municipio sigue siendo la principal agencia de precarización con 5.000 cooperativistas que cobran salarios de 4.100 pesos por 6 horas, por 10, sea por un régimen de 30 horas semanales, haciendo tareas permanentes del municipio que son imprescindibles para la ciudad, pero son mano de obra empleada de segunda, que tiene que hasta pagarse su propia carga social, siendo monotributistas sociales, una ciudad organizada alrededor del transporte, del negocio, de los empresarios del transporte, de la especulación inmobiliaria, de la basura, es decir, en lo esencial siguen siendo políticas en beneficio de estos sectores empresarios y en detrimento de trabajadores que están cada vez más precarizados. Así que desde la izquierda estamos buscando no solo en estas elecciones legislativas poder ingresar en función de todos esos intereses, bueno, y el de Movimiento de Mujeres, que en La Plata tuvo y tiene un peso muy importante del que somos parte también desde la izquierda con mucha fuerza, sino también poder expresar en el recinto local legislativo lo que hacemos diariamente en las calles, en los sindicatos, en las universidades representando estas peleas. Y lo pregunto en líneas generales, lo puede responder cualquiera de los tres. ¿Ven ustedes otra vez que hay una polarización para las elecciones? ¿Otra vez aparece como Cambiemos o el PRO y del otro lado el kirchnerismo? Independientemente de que está masa en el medio, pero sin embargo no ha aparecido en el último tiempo con tanta fuerza. ¿Cómo ven las elecciones? Mirá, yo creo que hay que hacer la siguiente evaluación. Yo recién mencionaba la cantidad de leyes que Macri pudo aprobar gracias a los votos del Frente para la Victoria en el Senado o de masa. Entonces intentar polarizar cuando en realidad es una elección legislativa, nosotros llamamos al pueblo trabajador a que piense conscientemente. Si quiere poner un freno a Macri en su plan de ajuste, lo que significa atacar el salario de los trabajadores, los despidos, los tarifazos, si quiere una oposición fuerte que le haga frente a Macri y se plante y también lo haga en las calles, tiene que votar al Frente de Izquierda porque realmente hemos sido consecuentes en este sentido. Quienes dicen ser opositores le votan las leyes. Entonces cuando vos haces la cuenta y decís, bueno, a ver, se eligen 36 diputados por la provincia de Buenos Aires, los que ingresen por el Frente para la Victoria y el kirchnerismo, la gran mayoría van a hacer votos después que le van a favorecer a Cambiemos a la hora de votar. Por ejemplo, la entrega a los fondos buitres fueron 11.000 millones de dólares. Esos 11.000 millones de dólares podrían haber ido a educación, a vivienda, a salud. No, fueron a los fondos buitres también gracias al Frente para la Victoria y que muchos decían hasta ayer patria o buitres y fueron buitres. Castillo, ¿qué es lo que le falta al Frente de Izquierda para sumar más votos? No, yo creo que hay una experiencia política que se hizo con los años de gobierno kirchnerismo que tomaba algunas banderas justas para después bastardearlas. Y hoy esa experiencia creo que está llevando a muchos trabajadores que dicen no, nosotros verdaderamente queremos que se defiendan nuestros intereses y me parece que en ese sentido están mirando con mucha expectativa al Frente de Izquierda que se ha venido consolidando como una alternativa que además tenemos como característica nosotros cuando somos diputados, concejales, cobramos como docentes, nosotros rotamos en las bancas y esto muestra claramente que no estamos ahí para atornillarnos a un sillón como tantos otros que van y después se cambian de partido como de camiseta. Entre el 2014 y el 2015, por ejemplo, 14 diputados provinciales entre diciembre y marzo se habían cambiado de bloque. Bueno, eso en el Frente de Izquierda no se va a ver. Y nosotros además estamos en las calles acompañando las luchas y las reivindicaciones de los trabajadores. Creo que esas características que ya se han podido ver de los diputados, los legisladores, los concejales del FIT, es lo que va a llevar posiblemente a un crecimiento importante porque una cosa es la polarización que quieren inducir. Esto le conviene a Cambiemos, le conviene al kirmerismo. Ahora, no es la realidad cuando uno ve las encuestas de la población. Cada uno tiene, si se quiere, un núcleo duro que no va más allá del 30%. O sea, estamos hablando de una cantidad muy importante que está pensando a qué apostar. Y creo que también hay muchos desilusionados de Cambiemos. No nos olvidemos que Cambiemos la primera vuelta sacó el 34%. Es decir, hay un 17% que lo votó más contra que por estar de acuerdo con que se podía venir un ajuste. Y lo que se ha sufrido es verdaderamente muy fuerte. Cada familia está sufriendo para llegar a fin de mes. Ustedes calculen, dos jubilados cobran la mínima nacional, son 6.500 pesos. Ustedes suman los dos, no llegan a la línea de pobreza. A mí me resulta obsceno simplemente dar el dato. O sea, cuando estamos dando las cifras de quienes están en situación de pobreza, estamos dando un docente que está trabajando un solo cargo y que tiene que hacer dos turnos, o sea, estar sobreocupado para poder llegar a fin de mes. Después se quejan del ausentismo. Se la pasan hablando del ausentismo docente. Pero si yo tengo que hacer sobretrabajo permanentemente, ya naturalizado, ¿cómo no va a crecer el nivel de ausentismo? Y a mí me da verdaderamente indignación cuando escucho a los funcionarios que cobran 15, 20 veces más que un trabajador, decirle, bueno, usted, querer exigirle. María Eugenia Vidal, cuando era vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tenía que presidir las sesiones, faltó el 65% de las sesiones de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y viene a querer chantajear a los docentes que para llevarse un mango más a la casa les quiere meter el presentismo. No tiene autoridad moral para hacerlo. Hoy se quisieron hacerlo generosos diciendo, ampliamos el boleto educativo gratuito, yo fui uno de los autores de la ley del boleto educativo gratuito en la Cámara de Diputados de la provincia. Desde diciembre del año 2015 que esta ley tenía que regir para todos los estudiantes de la provincia. El año pasado solo la implementaron para la Universidad Nacional de La Plata. Todo el resto de los universitarios de la provincia no tuvieron acceso a ese beneficio. Y no lo tienen todavía el día de hoy los estudiantes terciarios. O sea que todas las deserciones que hubo en los sectores de educación superior por falta de acceso a la gratuidad en el boleto, es responsabilidad de las autoridades de la provincia que se presentan como generosos cuando en realidad están incumpliendo el deber de funcionarios públicos, ya que esta ley estaba promulgada y simplemente ellos no la implementaron. Entonces creo que hay que ver la diferencia entre el discurso y lo que hicieron. Y además no quiero dejar de mencionar, Esteban Bullrich dijo algo muy grave, que es que su punto de vista es que hay que implementar de vuelta la educación religiosa en la escuela pública. Es decir, están atacando la ley de escuela laica que rige del siglo XIX en nuestro país, que fue una gran conquista. La laicidad de la educación. Él opina que todo el mundo tendría que tener educación religiosa y esto es una barbaridad. Va en contra, insisto, de la ley fundante de la educación pública en Argentina. O sea, no solo que se niegan a dar los recursos que la educación requiere, y cayó el porcentaje que tiene educación dentro del presupuesto de la provincia. Si ustedes toman la torta general, bueno, cayó del 25 al 23. Estamos en uno de los niveles más bajos del total de la torta que se otorga a la educación en la provincia. Entonces, primero pongan los fondos que requiere la provincia y que efectivamente tienen que aumentar para que se puedan tomar las medidas para mejorar la calidad educativa, para que los docentes puedan llegar a fin de mes y tener una educación de calidad en la provincia. Luana, cuando ustedes recorren los barrios, ¿cuáles son las prioridades que está pidiendo la gente? Bueno, sin duda, Cristian planteaba varias, Nico también, el problema salarial, el problema de la pérdida de poder adquisitivo impacta de manera sustancial entre todos los trabajadores. Bueno, yo soy delegada gremial en AT, en mi lugar de trabajo, como la mayoría de los integrantes de las listas del Frente de Izquierda, somos trabajadores, estudiantes, muchos tenemos además representación sindical. Esa es una prioridad, la pérdida que ha tenido el salario desde la devaluación para acá, con la inflación, con el impacto de los tarifazos y con las paritarias salariales a la baja, firmadas con la complicidad de la mayoría de los dirigentes de los sindicatos tradicionales, todos los burócratas que han priorizado sus intereses por encima del de los trabajadores. Nosotros los estatales tuvimos un aumento de 18% en 4 cuotas cuando la inflación proyectada, además de lo perdido el año pasado, es mucho más. Ese sin dudas es un gran tema. La precarización laboral, la ciudad de La Plata, el principal empleo está en el comercio, está en la zona del cordón frío y artícola, está ligado a industrias que contratan obra precaria y al Estado, que es un gran precarizador, tanto docentes como estatales, municipales. La precarización implica salarios por debajo del convenio, implica inestabilidad en el empleo, implica la posibilidad de ser despedido. Así que esas son, bueno, la situación del transporte, todo lo que planteamos en el sentido de que es una ciudad ordenada en función de los intereses de la rentabilidad de estos sectores y no de diseñar servicios públicos que permitan tener pleno acceso a los usuarios, como el caso más emblemático es el del transporte. Creo que esas son las prioridades. Después hay otras que sin dudas tienen mucha presencia. Yo les planteaba hoy el problema de la violencia de género. El tema de género es un tema enorme que lo abordamos en todos los ámbitos, que tuvo esta semana un tratamiento particular en el Consejo Liberante. Bienvenido después de tantos años de no tomar ninguna medida. Tiene que ver, sin dudas, con la enorme movilización que hemos protagonizado las mujeres, exigirle al Ejecutivo y a los legislativos locales y provinciales que tomen medidas al respecto, cuando también tenemos leyes votadas que no se aplican, como la ley de licencia por violencia de género, y que ha sido el movimiento de mujeres el que ha hecho posible que, por ejemplo, hoy el Intendente tenga que estar anunciando la apertura de un refugio que venimos reclamando desde hace años cuando una mujer es asesinada cada 18 horas en el país. Y la ciudad de La Plata sabemos que tiene un triste récord de ser una de los índices de femicidios más altos y las políticas estatales han ido a la baja a desfinanciar esas áreas. Todas las trabajadoras del área de violencia de género en el municipio son trabajadoras precarizadas que llevan años trabajando en estas áreas sin la estabilidad laboral que se necesita. Y bueno, me parece que ese es otro de los ejes no solo de campaña, sino de lo que hace la lucha del Frente de Izquierda todos los días. Bueno, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Podemos hacer una invitación. Sí, por supuesto. Primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. El Frente de Izquierda va a estar en Plaza de Mayo conmemorando en un acto de lucha, así que bueno, invitamos a que se hagan presente. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicos. Hacemos una pequeña pausa, ya venimos. Nos metemos en la información deportiva porque ya nos acercamos al fin de semana y porque además los dos equipos de la ciudad van a estar jugando bien tempranito en esta fecha que comenzará con estudiantes jugando justamente el día viernes visitando a Independiente en Avellaneda un estudiante que además piensa en la Copa Libertadores que tendrá compromiso la semana próxima en un partido muy importante de cara a lo que será la búsqueda de la clasificación a la siguiente instancia de la Copa. Pero antes el campeonato. Y un partido fundamental, importantísimo para la clasificación justamente a la Libertadores del 2018 tanto Independiente como Estudiantes el pincha hoy está dentro de la zona de clasificación Independiente muy cerquita y un partido que promete y todo y mucho porque el Rosco ha levantado desde la llegada de Olan al cargo de técnico desde lo numérico pero también desde el juego y un Estudiantes que viene de igualar frente a Huracán en la última fecha en un partido que lo ganaba y que rápidamente se lo empataron y quedó el sabor a poco pero que venía de conseguir una importante victoria en la Libertadores frente a Atlético Nacional. Envalentonado busca los tres puntos en una cancha siempre difícil con un choque de estilos que históricamente han tenido tanto Independiente como Estudiantes la probable formación para el partido del viernes Andújar, Sánchez, Junque, Foyt y Dubarbier, Azcacíbar, Cassini, Braña, Solari, Rodríguez y Beatriz la probable formación del pincha para enfrentar a Independiente en la jornada del viernes 21 a 15 estará presentándose el pincha con un Nelson David de Vivas que hoy de hecho ya descartó la presencia del chavo de Leandro de Sábato porque por pedido del jugador prefiere ser resguardado para el partido de Copa Libertadores que tendrá la próxima semana. Y el sábado juega Gimnasia recibiendo en el bosque a San Lorenzo en otro de los grandes partidos que va a tener esta fecha un gimnasia que tiene una sorpresa porque Alfaro más allá de lo que se especulaba en las jornadas de ayer y a partir de las ausencias sobre todo la ausencia de Ramiro Carrera empieza a ganar terreno Erick Ramírez. Ayer hablamos de la posibilidad del juvenil Silva sin embargo en las últimas horas ha ganado terreno y chance de ser titular el juvenil Erick Ramírez. Tanto Silva como Ramírez ya han debutado en la primera división pero Ramírez en este caso es el que se perfila para jugar de titular. La probable del lobo para enfrentar a San Lorenzo Alexis Martinarias en el arco Oreja Romero Guanini Lich Ramírez Farabelli Rinaudo Alemán Ibáñez y Mazola. La probable formación contra un San Lorenzo que habrá que esperar a ver qué es lo que decide el técnico Diego Aguirre que recibió un poquito de aire que ha respirado a partir de lo que fue la victoria del ciclón en la Copa Libertadores habrá que ver si decide poner todo frente a Gimnasia el próximo sábado San Lorenzo también peleando por el campeonato y peleando por jugar las copas del próximo año sobre todo la Libertadores ha perdido terreno en las últimas fechas en cuanto a la lucha por el título que lo tiene a Boca como único líder y por eso habrá que ver qué es lo que decide el uruguayo Diego Aguirre. Pero hoy habrá fútbol hoy justamente habrá Copa Libertadores será la presentación de River frente a Emelec en Ecuador el equipo de Marcelo Gallardo que busca seguir con puntaje ideal recordemos ganó en la primera fecha en Medellín frente al DIM frente al Deportivo Independiente Medellín y en la última fecha este partido que estamos observando la victoria ante el Melgar partido que lo empezaba perdiendo y que lo terminó dando vuelta por eso tiene 6 sobre 6 hoy otro compromiso de visitante ayer de hecho jugaron Melgar y el DIM los dos rivales de River en esta copa hasta aquí y fue victoria del equipo colombiano en condición de visitante en un resultado que se puede ver positivo para River porque justamente River al que ganó de visitante fue al DIM al ganador de ayer pero hoy es otra historia frente a Emelec y el equipo ideal con batalla Moreira, Maidana, Martínez Cuarta y Milton Casco Martínez Poncio Rojas Nacho Fernández Druzzi y Alario la formación de River para enfrentar esta noche a Emelec a partir de las 21 Y acá estamos con Claudio Frangul es concejal de la UCR y presidente del bloque también ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por venir Presidente del Radicalismo de la Plata Del Radicalismo de la Plata Exactamente Bien Frangul ¿Cómo ve el tema elecciones? Ustedes todavía están con la definición de candidatos para este año ¿No? Sí, bueno en realidad el radicalismo de la provincia de Buenos Aires va a tener su convención el 20 de mayo en Berizo donde, bueno ahí fundamentalmente seguramente se va a ratificar el acuerdo del radicalismo con el PRO y la coalición cívica o sea todo lo que tiene que ser cambiemos y bueno a partir de esos momentos es cuando se van a formalizar los acuerdos partidarios que bueno hay una una intención por lo menos del radicalismo a nivel provincial tanto de las autoridades del PRO como de la coalición cívica de poder arribar a listas de consensos en los diferentes niveles tanto a nivel de senadores nacionales diputados nacionales legisladores provinciales y bueno si no se pueden seguir algunos acuerdos también estará la posibilidad de competir dentro del marco de Cambiemos ¿Usted va a ser candidato? No, no todavía no lo tengo decidido o sea yo como presidente del radicalismo lo que aspiro es que podamos hacer la mejor integración posible en la ciudad de La Plata entre todos los partidos voy a trabajar para que haya una lista de unidad en la ciudad de La Plata una lista donde estén representando todos los sectores que forman Cambiemos y obviamente respaldando la gestión del intendente Garro que bueno que arrancó con muchos inconvenientes por la pesaderencia pero que bueno que ya se empiezan a notar ahora los cambios en la ciudad que se están empezando a ver y bueno nosotros lo tenemos que profundizar y trabajar mucho para que los vecinos puedan tener las mejores respuestas posibles Cuando habla de las mejores respuestas para los vecinos ¿en qué hace hincapié? ¿en lo que tiene que ver con el transporte? ¿con las obras? ¿es un conjunto de cosas que todavía faltan en la ciudad? Es un conjunto de cosas en primer lugar es muy importante la continuidad de todo el plan hidráulico de la ciudad que está haciendo una decisión de la gobernadora Vidal con el vicegobernador Daniel Salvador y obviamente con el intendente que estas obras están siguiendo su curso están avanzando creo que ese es un tema central para la ciudad de La Plata después de lo que nos pasó hace unos años en el 2 de abril y después bueno se están tomando hay mucha obra pública que está iniciándose o se va a iniciar en el corto plazo obras importantes como por ejemplo la calle 7 de 90 hacia el lado de Ignacio Correas una obra que va a tener ciclovías las 66 en los hornos el ensanchamiento también obras estructurales la remodelación de centros comerciales plazas se está viendo en la ciudad ya una una cuestión muy importante que es que esta ha sido una ciudad que siempre ha priorizado al automóvil en estos últimos años en desmedro del espacio público de las ciclovías hoy ya se empieza a ver en la ciudad una señalética en la calle donde se le empieza a dar más importancia al peatón hay 53 kilómetros ya diagramados para hacer de ciclovías en la ciudad que esto se va a hacer con fondos nacionales que van a empezar a arrancar ahora las primeras etapas transportes exclusivos para perdón espacios exclusivos para transportes públicos en algunas arterias importantes de la ciudad o sea hay un cambio de ciudad que en el sentido de que siempre acá fue primero el automóvil y bueno empieza otra etapa donde por ejemplo las ciclovías van a tener un papel fundamental y después bueno con todas las mejoras que tienen que ver en los diferentes barrios en el sentido de que bueno va a haber mucha obra de pavimentación se va a repavimentar todo el camino Belgrano desde el distribuidor hasta Villa Elisa esos los fondos ya están son unos fondos provinciales que se van a empezar a ejecutar bueno obras así troncales que van a mejorar muchísimo como también a partir del fondo educativo se han mejorado los 35 establecimientos municipales vinculados a la educación esto es jardines casas del niño y también en el estado lamentable que se encuentran las escuelas provinciales en la ciudad de La Plata hay una inversión muy importante en la recuperación de los centros educativos de los más de 300 centros educativos de la región que van a ir recibiendo de acuerdo a las prioridades mejoras edilicias la UCR tiene como prioridad en estas elecciones tratar de tener más lugares dentro de Cambiemos sí nosotros entendemos que el radicalismo es una una pata muy importante en Cambiemos además somos fundadores de Cambiemos y entendemos que bueno que el radicalismo sobre todo en una ciudad de La Plata está representado porque el radicalismo tiene cuatro concejales por ejemplo sobre siete que tiene el bloque de Cambiemos tenemos un legislador provincial tenemos un consejero escolar en la gestión de Garro hay tres secretarios tres secretarías que están a cargo de dirigentes y hombres de la Unión Cívica Radical y bueno estamos trabajando integradamente tenemos que integrarnos más tenemos que trabajar más en conjunto pero bueno el radicalismo tiene en esta ciudad de La Plata mucha vinculación con la universidad nacional nosotros tenemos una cantera constante a través de la franja morada de profesores universitarios que se referencia con el radicalismo tenemos mucha materia gris constantemente como para poder aportar a la gestión y bueno esa gente está siempre a disposición ocupando un cargo como puede ser pero también asesorando hay mucha nosotros tenemos mucho cuadro político y técnico que están relacionados con la Unión Cívica Radical acá en la ciudad de La Plata y en cuanto a cargos falta mucho más en lo que tiene que ver el gobierno bonaerense y también el gobierno nacional ¿no? Sí en el gobierno nacional hay ministros que se referencian con el radicalismo y bueno en el gobierno provincial yo igual creo que esas son decisiones los gabinetes obviamente que son responsabilidad de Macri de María Eugenia Vidal de Garro y bueno creo que el radicalismo tiene también hombres a nivel provincial para ocupar esos lugares pero bueno también entiendo que la gestión de María Eugenia Vidal es una gestión que ha hecho cosas importantísimas en este más de año y medio muchos cambios muy fructíferos para la provincia de Buenos Aires y creo que van el buen camino bienvenidos y se convoca a nombres de la Unión Cívica Radical a acompañar esta transformación que está haciendo la gobernadora ¿se puede recuperar lo que fue el radicalismo en algún momento como la época de Alfonsín? bueno se dio una cuestión histórica primero que fue el regreso de la democracia y una unos digamos un dirigente que tanto surgen en la historia nacional como Raúl Alfonsín que bueno se dio una cuestión o una situación en ese momento muy particular que además Alfonsín interpretó al radicalismo pero interpretó a toda la sociedad porque hoy todo el mundo reconoce o sea Alfonsín no es del radicalismo Alfonsín es de todos y hoy todo el mundo reconoce lo que ha significado Alfonsín para consolidar la democracia pero el radicalismo está representado en todo el país hay una gran cantidad de intendentes radicales hay gobernadores radicales hay dirigentes entre 30 y 40 años en diferentes provincias que yo creo que van a dar mucho que hablar en el corto plazo o sea yo creo que el radicalismo es una es una realidad además nosotros estamos arraigados a este país a una tradición y bueno el radicalismo siempre ha tenido diferentes procesos pero yo creo que este último proceso que fue la decisión de crear Cambiemos para poder terminar con 12 años de kirchnerismo y poder lograr algo muy importante para cualquier país que es lograr la alternancia fue una decisión acertada para el pueblo argentino o sea la decisión que toma el radicalismo fue muy importante para el pueblo argentino y además porque esto obliga a que Cambiemos se vaya nutriendo de todos los sectores que Cambiemos tenga que mejorar pero también esto obliga a que el justicialismo también tenga que mejorar como tuvo que hacerlo cuando Alfonsín ganó las elecciones y a partir de la renovación peronista se empezó a generar otro peronismo que le hizo muy bien al país así que bueno esto bienvenido yo creo que va a mejorar a toda la democracia a todos los niveles muchas gracias gracias a vos hacemos una pausa muy cortita ya venimos y lo mencionábamos en el inicio del noticiero que tiene que ver con esta decisión esta política que se empieza a implementar para tratar de combatir la violencia en los estadios de fútbol porque hoy se ha dado a conocer que se prohíbe el ingreso a las canchas a los jefes de la barra brava de Boca el Ministerio de Seguridad prohibió hoy el ingreso a los estadios a los jefes de la denominada la 12 la barra brava de Boca en lo que es la primera medida en este marco de la nueva legislación que dictó el gobierno días atrás para combatir justamente la violencia en el fútbol ha sido ya oficializada en boletín oficial obviamente alcanza 12 personas entre las que figuran los hombres más importantes de esa tribuna que estamos observando Rafael Diceo y Mauro Martín los líderes de la barra brava de Boca en su momento se habló de una reunión por parte de algunos dirigentes de Boca en la que se los juntó a Rafael Diceo y a Mauro Martín justamente para que lideren la barra brava de Boca Diceo salía de la cárcel hace un par de años y Mauro Martín era el líder en ese momento de la barra para que no haya conflicto la decisión de la dirigencia se dijo en su momento que era no se dijo de manera oficial obviamente pero tratar de que no haya inconveniente y que lideren la barra estos dos hombres bueno no podrán ingresar la provisión se extiende a los estadios de todo el país y se debe a que los barras bravas fueron procesados en febrero por el juez Sebastián Ramos acusados de encubrir junto a un jefe policial la fuga de otro integrante de la 12 Maximiliano Germán Oettinger a quien buscaban por el secuestro de un odontólogo jubilado en abril del 2015 la figura de May Oettinger ocurrió el 10 y la fuga ocurrió el 19 de mayo del 2016 en la bombonera día en que Boca se enfrentaba a Nacional de Montevideo por la Copa Libertadores y a partir de esa fuga en la que participaron como encubridores los integrantes de la 12 estos 12 hombres fueron procesados y no podrán ingresar a ningún estadio del fútbol argentino por dos años bien y preocupa y mucho en esta época la bronquiolitis que afecta fundamentalmente a los niños y también a las personas mayores estamos en compañía de la doctora María Alicia Marini para muchos Marita y nosotros que la conocemos desde hace muchísimo tiempo de ex Casa Cuna Marita como te va buenas tardes que tal buenas tardes gracias por venir no al contrario muy contenta de estar con ustedes los casos de bronquiolitis cuando empiezan los primeros fríos aumentan las consultas y es donde más prevención tenemos que tener ¿no? y siempre que comienza esta época del año el número de consultas y de llamadas a los pediatras se dispara sostenidamente ¿no? porque como bien vos decís es una patología que tiene que ver mucho con el tiempo veníamos muy bien hasta ayer o antes de ayer que estábamos con un clima muy templado y bueno vino el frío y empiezan las primeras consultas ya ayer se empezaba a ver la preocupación de los papás y en los hospitales esto se nota rápidamente y en las consultas privadas también como bien vos dijiste es una patología que tiene que ver mucho con esta época comienza aproximadamente en abril y se va a extender hasta fines de julio agosto va a depender un poco las condiciones climáticas el pico así más fuerte donde todos recordamos esos meses de junio julio que son los que provocan mucha deserción escolar muchas patologías en las casas en realidad ustedes saben que en la historia las vacaciones de invierno fueron puestas y muy inteligentemente a propósito en el mes empezaban antes el 9 de julio después se fueron corriendo y terminamos casi teniendo vacaciones de invierno en agosto porque se habían puesto además de para descansar porque epidemiológicamente en la medida que los chiquitos están en sus casas que los papás pueden estar ateniéndolos y que no hay cuestiones de hacinamiento digamos que es lo que suele ocurrir en los medios donde hay 20 30 chiquitos en una escuela disminuye drásticamente el número de casos así que miren fíjense hasta dónde hay que cuidar los detalles para minimizar esta situación epidemia que ocurre en todo el mundo no es un problema nuestro de nuestro país exclusivo por supuesto se ve mucho más en los países donde hay temperaturas frías extremas en los países templados esto es frecuente pero no con la intensidad que tenemos nosotros y es una patología que preocupa mucho porque el impacto sobre todo es en los niños pequeños a partir de los primeros días de vida y durante los primeros meses de vida digamos puede haber casos en personas mayores en chicos más grandes pero es en el grupo del lactante pequeño digamos del bebé imaginemos en nuestra cabecita el bebé de 6, 7, 8 meses que empieza ante una situación climática desencadenante empiezan a circular virus el origen es fundamentalmente de origen viral no es una bacteria la que la produce son distintos virus hay un virus mucho más dentro de los virus hay uno que ocupa el 80% de los casos que se llama virus sincicial respiratorio que tiene una gran apetencia le gusta mucho toda la vida aérea todo el pulmón de los niños pequeños y en estos casos así ¿cómo sería la prevención? claro bueno yo creo que lo que uno tiene que transmitir a la población en general es como primera medida que hay muchas cosas que podemos hacer desde los distintos lugares como para minimizar esta distribución y esta situación que va a ir creciendo en los próximos días y que tienen que ver mucho con el cuidado del bebé y con el alerta temprano y la consulta temprana al pediatra a la unidad sanitaria más próxima al hospital ¿por qué? porque el grado de complicaciones se relaciona mucho con la demora o con el tiempo que a veces la mamá se toma en poder llevar al chiquito a ser visto hay factores de riesgo que uno puede en su casa ir bajándolos digamos por ejemplo cosas muy frecuentes que es mantener un ambiente templado dentro del lugar donde están sobre todo los bebés estamos hablando de este grupo que es el que más nos preocupa ¿no? el bebé de 6 7, 8 meses es decir ni sobrecalefaccionado que es una de las tendencias que por ahí las mamás suelen tener sobreabrigado ni tenerlo en una situación de frío es decir tener una temperatura en un ambiente térmico de alrededor de los 20 grados que es una temperatura que es la ideal para que un bebé esté en buenas condiciones por otro lado es muy importante que el ambiente donde está tenga una adecuada ventilación también es cierto que los padres hay ciertos mitos en la pediatría hay muchos mitos ¿no? pero hay uno de los mitos que cerra todo que no entre viento que no entre aire ¿no? todas las mamás ¿qué es lo que hacemos? lo primero cerramos las ventanas bueno entonces esto hay que sacarlo de nuestra cabeza y hay que permitir una o dos veces por día airear el lugar donde está la habitación o el lugar donde pasa la mayor parte del tiempo los chiquitos porque si no es como que queda todo concentrado claro muchos más en los departamentos en las casas estas tan herméticas que hay que desde el punto de vista estético por ahí son muy buenas pero desde el punto de vista de la salud no permiten la renovación del aire entonces abrir las ventanas aunque sea a la mañana y a la tarde por ahí cuando y a veces las mamás nos dicen pero hace frío yo cierro todo bueno lo sacamos al bebé de la habitación o del lugar donde va a pasar la mayor cantidad de horas 15 minutos 20 minutos como para permitir que haya una adecuada renovación de aire por lo menos dos veces por día otra cosa que los papás y todos podemos hacer y que debemos hacer es una obligación nuestra no se debe exponer al bebé al humo a cualquier tipo de humo es decir al humo fundamentalmente del tabaco el tabaco lo que provoca es una como una parálisis de los ustedes vieron que cuando uno se resfría lo primero que hace es tosemos y la tos es un mecanismo defensivo que hace que limpiemos nuestros pulmones entonces el tabaco el humo en general paraliza esta función y hace que esta función funcione mal digamos este limpia para brisa yo siempre les explico a la mamá que nuestros pulmones tienen limpia para brisa desde la nariz hacia abajo porque si no estaríamos permanentemente enfermos porque estamos en un ambiente rodeados en este momento acá si tuviéramos un microscopio gigante habría montones de bacterias y virus pero nuestro sistema inmune hace que permanentemente lo estemos bueno el humo del tabaco fundamentalmente paraliza este limpia para brisa y hace que las bacterias puedan entrar o los virus puedan entrar a nuestro organismo vencen la primera línea de batalla que se pierde entonces no fumar y no poner ningún tipo de lamentablemente hay muchos hogares que se calefaccionan con leña todavía digamos o con con digamos otros con con otras formas de de elementos que generen humo y esto debe estar totalmente contraindicado se relaciona directamente entonces con la cantidad de casos de broncolitis así que por favor ni tan siquiera la ropa debe estar porque a veces la mamá dice no bueno pero yo salgo a fumar al patio o al fondo si lo hace tiene que venir y cambiarse sacarse esa ropa porque queda pegado lo toman el cuerpo al bebé y esto es suficiente como para predisponer la adquisición de la enfermedad doctora y el grado de gravedad de cada uno de los casos que tienen bronquiolitis depende de la edad del bebé del menor y también de la demora o el tiempo que se tome para llegar a una consulta médica sí depende de diversos factores a menor edad por supuesto que la patología va a tener siempre un mayor grado de riesgo de complicaciones si a su vez ese bebé pequeño es un bebé que ha sido un prematuro o tiene algunas o tiene las defensas bajas por alguna enfermedad que lo predispone o está recibiendo un tratamiento con medicación que le baja las defensas etcétera va a predisponerse a tener una forma mucho más más severa pero en realidad uno de los factores de riesgo más importantes es la demora en la llegada a la atención médica porque hoy hay muchos tratamientos que se pueden hacer precozmente y que ayudan a revertir este cuadro entonces el consejo que uno tiene que darle a la madre en estos momentos es todo lo que estuvimos diciendo recién el ambiente saludable el no fumar el tener la ventilación adecuada la posición del bebé para dormir que es muy importante ustedes fíjense cómo fue cambiando a través del tiempo la generación anterior que dormían boca abajo y por qué fuimos cambiando una de las cuestiones es para evitar casualmente la muerte súbita y también para mejorar todo lo que es la dinámica respiratoria no quería olvidar de decirme un factor protector fundamental que debemos y que están de muy bajo costo y que está al alcance de todas las mamás que es la lactancia materna la lactancia materna es un elemento fundamental y más en esta época del invierno que se debe sostener ¿por qué? porque a través de la leche de la madre tiene algo que es indescriptible que es inmunoglobulina tiene las defensas que la mamá le puede pasar lo demás puede ser modificado por alguna leche artificial lo que no va a poder modificar a nivel de la industria es todas las inmunoglobulinas maternas además de lo que significa el afecto el cariño el contacto y todo lo demás entonces más que nunca todo bebé que haya nacido en esta época o que esté naciendo en esta época debe tener lactancia materna en lo posible en forma exclusiva es decir ese es un factor pero claramente protector desequilibra de estadística realmente no es lo mismo un bebé no alimentado al pecho que un bebé tanto en la posibilidad de adquirir la enfermedad como en la gravedad es decir si la adquiere va a ser una forma seguramente muy sencilla fácilmente resuelta que en pocas horas ni tal vez requiere internaciones y la falta de lactancia materna es un factor de riesgo muy importante doctora y los síntomas de la enfermedad bueno los síntomas son variables va a depender también de la edad del bebé si es un bebé muy pequeño los primeros síntomas suelen tienen que ver a veces con el rechazo del alimento el no quererse alimentarse adecuadamente esto tiene que ver con que empieza a tener en sus vías aéreas superiores y luego se va extendiendo hacia los pulmones muchas secreciones mucho como decimos los pediatras mucha mucha mucosidad que hace que esto vaya impidiendo la respiración pero a veces la mamá lo primero que percibe que es lo que yo quiero transmitir es no se está alimentando como lo estaba haciendo normalmente es un primer elemento de alerta rápido digamos cualquier mamá con un bebé pequeño que deja de alimentarse debe rápidamente consultar no quedarse tranquilo no será porque no tiene bueno consultemos rápidamente sobre esto se asocian puede haber temperatura generalmente no es una enfermedad que tenga cifras de temperatura muy alta 38 38.5 es decir se suele agregar temperatura y en la medida en que van transcurriendo las horas se agrega un cuadro de lo que nosotros llamamos técnicamente de dificultad respiratoria digamos para que la mamá no se entiende y para que la comunidad no se entiende este chiquito cada vez le va costando más respirar le va costando no deja de alimentarse porque está todo su esfuerzo en respirar y bueno y ahí como que empiezan a inflamarse a inflamar el abdomen ¿no? claro bueno eso hace que tenga una mala dinámica respiratoria hace que tenga algún tipo de distensión abdominal y demás pero lo que a mí me interesa como para dejar un mensaje es todo bebé pequeño en esta época que es epidemiológicamente el comienzo que comience con un cuadro respiratorio que tenga primero un catarro acompañado o no de fiebre y que comience con dificultad para alimentarse o que comience con dificultad para respirar creo que son los elementos más rápidos y que con eso es suficiente como para por lo menos acercarse a un centro de salud o a su pediatra como para evaluar y ver qué intervención le va a dar luego ya es resorte del especialista pero digamos creo que la comunidad tiene mucho para hacer para evitar que el bebé se enferme todas estas cosas que describimos que están a nuestro alcance y que a veces por decimiento claro y después bueno la consulta precoz no hay vacuna una de las preguntas tradicionales en estos casos hay algún tipo de cosas muy especializadas para ciertos niños muy prematuros que no son vacunas en sí son anticuerpos monoclonales pero en la población en general no hay una vacuna aún específica para este virus pero también se ha visto que la vacunación contra la gripe en los adultos y en los hermanitos mayores la vacunación contra el neumococo bueno la vacunación contra el hemófilo que sí son enfermedades que son pasibles de ser atendidas con la vacunación también influye indirectamente en la menor cantidad de casos de gente que se enferma porque en la medida en que estemos todos más sanos menos vamos a contagiar ustedes no se olviden que por ejemplo la vacuna antigripal a los bebés chiquitos no se la podemos dar no es porque no se la damos porque no queremos porque no es que su sistema inmune no responde a la vacuna entonces ¿por qué vacunamos a los papás y a la embarazada? ustedes vieron que ahora se vacuna la embarazada y uno podía plantear si antes no me vacunaba bueno porque se investigó y se llegó a la conclusión que vacunando a la mamá teniendo la mamá sana además de pasar a los anticuerpos la tenemos sana ella que es la que lo va a estar cuidando y dándole la teta y dándole hasta el cansancio y mucho más en esta época del invierno gracias doctora muy amable como siempre por nada al contrario un gusto una pausa muy cortita Gustavo González ya está con nosotros consultor político hay muchos temas para hablar y en las últimas horas empezó a trascender esto de que bueno por un lado el juez Bonadio autorizó a Cristina Fernández de Kirchner a salir del país que era uno de los pedidos ¿cómo estás Gustavo? hola ¿qué tal? ¿todo bien? sí sí y bueno y se empieza como a mover algunas fichas ¿no? Cristina que si apoyo a Scioli para que Randazzo no tenga muchas posibilidades en este año electoral ¿cómo lo ves? sí sí está más claro el tema de Cambiemos ¿no? más organizado el oficialismo en Capital Federal con Lilita Carrió hoy hubo una foto muy comentada de la gobernadora con el Ministro de Educación de la Nación con el tema del boleto estudiantil como que sería el candidato como que sería el candidato se piensa senador nacional este eso está más organizado Cambiemos ¿no? más allá de las rencillas hoy recién escuchábamos al dirigente radicado de La Plata más allá de las rencillas en cuanto a la composición pero eso está más organizado sí me parece que Randazzo y Scioli ahí hay una disputa importante con Caciques intendente y no intendente está el Movimiento Evita ahí también bastante cercano y a Randazzo ahí salió un integrante importante Tayana del Movimiento Evita diciendo que él no estaba tan de acuerdo con el acercamiento con este a Randazzo yo creo que hay lo que hay que decir es un año y medio después de del cambio claro de que Cristina Fernández quien no es más presidenta lo cierto es que sigue teniendo una injerencia muy fuerte en el bueno el Frente para la Victoria y en el Partido Peronista es decir que digo hoy por hoy Randazzo o bien acuerda o bien al PJ le abre él dice que va a juntar 100.000 avales o bien el PJ le abre o si no pero los trascendidos dicen que la presidenta Cristina Fernández Quierna quiere lista de unidad en la provincia de Buenos Aires va a ser bastante difícil eso y aparte es como si sin ir más lejos es una interna que ya se instaló claro ya estuvo en el 2015 digamos claro esa interna que no se pudo hacer exacto ver su Randazzo sí lo uno también debería decir es que Cristina Fernández de Quierna sigue muy enojada con Randazzo porque en ese momento no quiso ser candidato a la provincia de Buenos Aires cuando ella le dijo no vas a competir en las PASO contra Scioli sino que va a haber un solo candidato y también esto se vuelve a decir porque también estaba esta idea del referente del radicalismo de la plata bueno vamos a tratar de hacer una lista de unidad pero en realidad las PASO la idea de las PASO de las primarias abiertas y unitario obligatoria es que haya diferentes candidatos de un partido político que se diriman en las PASO entonces digo porque en algún momento se va a volver a discutir esto de si y las PASO para qué sirven digo si claro porque si la pregunta es si todos van con listas de unidad las PASO para qué hacemos PASO y las generales vayamos directamente las generales y ahorramos dinero y ahorramos dinero y de última que haya algunos internas dentro de los partidos no pero internas generales donde todos tenemos entonces me parece que en cualquier momento va a salir de nuevo esta discusión acerca de si las PASO sí si no si sirven si no sirven si son necesarias sino a mí me parece que son necesarias pero si tienen sentido si después todos los digo de nuevo si a Randazzo no lo dejan competir y tiene que ir por otro lado si después los radicales la coalición cívica y el macrismo todo va a una lista de unidad como que termina perdiendo sentido las primarias entonces me parece que va a haber una discusión ahí que no Argentina va y viene con este tipo de cosas la ley de las PASO es bastante nueva entonces me parece reclamando tu pregunta al frente para la victoria Cristina Fernández de Kirchner bueno el juez Bonadio sí la autoriza viaja con la hija viaja a Grecia después está en el Parlamento Europeo con algunos legisladores viaja a Grecia va a ver al al primer ministro y después va a Gran Bretaña a una charla invitada a alumnos de Oxford y después vuelve hay algunos este algunos mailings o algunas opiniones dando vuelta acerca de que Cristina Fernández de Kirchner pediría asilo político afuera del país y que no retornaría la verdad que eso sería un problema para el Frente para la Victoria para tu programa podríamos decir claro para el peronismo para Máximo yo no creo que sea así me parece que hasta ahora Bonadio la deja que vaya con la hija porque ha estado a derecho cuando lo ha llamado a la justicia ha estado yo no creo digo pero no es una persona cualquiera la que dice esto lo dijo Arnold que es embajador argentino en Costa Rica y que fue vicegobernador de Kirchner gobernador entonces no es cualquier persona que lo dijo entonces esto corrió bastante y hizo bastante ruido yo no creo que y creo que la presidenta va a volver este y bueno de hecho ya le dieron el visado para que viaje así que estaba viajando los próximos días entonces lo interesante es eso volviendo es que Cristina Fernández de Kirchner sigue de alguna forma manejando entre comillas los hilos del partido peronista por lo menos en la provincia de Buenos Aires bueno vos lo venís destacando esto del apoyo que sigue teniendo Cristina en una amplia zona de lo que tiene que ver con Urbano tiene consenso en la ciudadanía pero también es como que el mismo partido como el mismo partido peronista de la provincia de Buenos Aires no ha podido darse a sí mismo una renovación o un candidato que la desplace a Cristina Fernández en la provincia y tampoco en términos nacionales porque el presidente es Gioja y el vicepresidente es Scioli entonces Cristina Fernández quien lejos del poder sin manejar caja termina de hecho el referente que está organizando y manteniendo reunión en la provincia de Buenos Aires es su hijo Máximo Kirchner diputado nacional así que me parece que eso también habla bien de Cristina Fernández de Kirchner de que tiene un consenso y un apoyo en la gente después de haber estado 12 años en el poder 8 ella y los 4 anteriores siendo senadora nacional por Santa Cruz y también habla de algunos errores del gobierno nacional y también algo le sirve tener a Cristina como una contrafigura o una contraparte del otro lado y también habla de algunos errores del masismo que no la ha podido sacar de la escena y por supuesto de Randazzo por ejemplo de Julián Domínguez otra vez con la misma discusión claro que no han podido hacer la renovación del peronismo entonces el peronismo sigue discutiendo en referencia a los dictados de la expresidenta de la nación con grandísimos problemas en Santa Cruz con gravísimos problemas en Santa Cruz y que también tiene que ver con ella y también de alguna forma también tiene que ver con ella Gustavo muchas gracias gracias a ustedes buen fin de semana igualmente nosotros nos vamos rapidísimo a una pausa y en el próximo bloque vamos a estar con Candy la coach que ustedes ya conocen y más tienen PNL con quien vamos a estar viendo esto de los gestos de algunos funcionarios y que interpretación se les da se los decía antes de ir a la pausa ya está Candy con nosotros para hablar del lenguaje verbal Candy como estas bien muy bien muy bien gracias bueno el lenguaje verbal y corporal podríamos decir la importancia que tiene a la hora de expresarse a la hora de hacer gestos como es esto si lo que nos regala la PNL es esto de empezar a tomar conciencia que es lo que pasa cuando estamos hablando generalmente nos concentramos solo en lo que decimos o en las palabras y en ese juego de hablar y comunicarnos entran en juego otros factores por ejemplo de lo que estamos hablando ahora 7% van a ser las palabras solamente y el tono de voz va a jugar un papel muy importante y se lleva de eso que hablé un 38% muchísimas sí pero falta un factor más importante aún que es todo el lenguaje corporal se lleva de eso que estoy hablando comunicando o expresando un 55% claro o sea la mayoría es como lo manifestamos exactamente entonces a la hora de hablar también estamos poniendo en juego todo todo nuestro kit biológico o sea que tenemos una boca para hablar dos oídos para escuchar y está todo el cuerpo en juego para comunicarnos entonces ¿cómo influye esto de la persona que gesticula demasiado que tiene todo un movimiento corporal adecuado al tema en el que está expresando porque hay personas que lo manifiestan o con más énfasis o le van poniendo carga en otro lugar y la persona que simplemente lo transmite sin ningún tipo de movimiento ¿no? claro como dan lecturas diferentes sí muchas cosas de eso que me estás preguntando una que lo que esté pensando sintiendo el cuerpo lo va a estar manifestando si quiero decir algo algo de lo que esté pensando si no va de acuerdo a eso que digo el cuerpo lo va a estar manifestando esto de gesticular de hablar y mover el cuerpo cuando estamos hablando sea que gesticulo mucho o no siempre nuestro cuerpo y nuestra voz van a formar el contexto para eso que quiero expresar y eso es lo que nos lleva a la PNL a empezar a tomar conciencia que no es algo que no sepamos sino a tomar conciencia si no tengo estas habilidades poder adquirirlas lleva una práctica y a su vez lo que nos permite es poder generar un puente con el otro cuando estoy hablando es algo muy interesante no es un tema corto ni nada sino que es un tema sumamente interesante y bueno para mi muy apasionante que tiene que ver con el vínculo que uno va creando con la persona que está hablando o no puede tener vínculo o no digamos o no o no si que esto está presente cuando estamos interesados en alguien todas estas cosas las tenemos en cuenta tenemos más en cuenta estos gestos no verbales que lo que estamos diciendo solo que después nos olvidamos y parece como que nos tenemos que entrenar un montón y hacer un montón de cosas y es al principio más allá de entrenarme o no tomar conciencia de que eso está pasando cuando estoy hablando o sea sería como otra herramienta más que tenemos claro dentro de las del abanico de herramientas o de posibilidades que tenemos a la hora de expresarnos esto de de los gestos del movimiento de lo que el cuerpo nos está diciendo es una herramienta muy importante claro nos hablamos como pensamos nos movemos también como estamos pensando y nos expresamos como sentimos entonces imposible que nuestro cuerpo no esté hablando por más que nos quedemos quietos y sin ningún gesto como vos me preguntabas hace un rato igual estamos comunicando igualmente eso está diciendo algo y eso queda impreso en lo que esté hablando eso es algo sumamente maravilloso Candy cuando una persona viste que a veces se dice ahí habla mucho más con la mirada sí que con o sea habla con la mirada mucho más de lo que dice verbalmente ¿qué significa? significa que primero estamos atentos la mirada justamente nos da muchísima información sobre la otra persona la mirada también nos cuenta que estamos pensando o sea bueno ahí ya entraríamos en otras cosas que tiene la PNL que son los sistemas representacionales que nos habla de qué impacto va teniendo lo que estoy hablando con esa persona en ella entonces sí la mirada empieza a jugar un papel muy importante si miro para un lado si miro para el otro si bajo la mirada es sumamente importante sí en todo esto de comunicar claro el tema de comunicar exactamente cuando una persona gesticula demasiado significa significa o sea voy a centrar a un tema mucho más largo pero bueno significa que es una persona que está ilustrando con su como yo ahora sí está ilustrando lo que está diciendo eso significa hay ilustradores o sea bueno es una forma ¿no? sí porque a veces uno ve a ver esta la gesticulación normal cuando quiero como destacar algo lo que estoy haciendo en este momento o la persona que está todo el tiempo moviéndose da una sensación esto es una interpretación personal una sensación de que le cuesta explicar algo que quiere decir entonces como que busca el tipo de herramientas corporales todo eso puede ser y es como decías hace un momento si ahí estoy o sea estoy interpretando el otro cuando está hablando se está moviendo mucho no se está moviendo me está llegando información de lo que le está pasando y pueden ser todas estas cosas que esté nervioso que no sepa explicar el tema que necesite mover las manos o mover el cuerpo y todo eso lo puedo estar chequeando ¿sí? para no quedarme con mi interpretación puedo preguntarle de alguna forma que le está pasando o lo que a mí me está generando con su forma de moverse en el momento de hablar eso también claro eso también para no quedarme bueno le está pasando esto y quedarme con mis pensamientos o con lo que estoy interpretando de eso que me dice entonces la importancia acá para destacar de lo que estamos hablando tiene que ver fundamentalmente con el lenguaje corporal todo lo que el cuerpo manifiesta sí, sí, sí y que esto que pensamos sentimos deja huellas en nuestra corporalidad a ver cómo sería eso claro lo que estoy pensando por ejemplo antes de ir al trabajo o yendo al trabajo o lo que pienso va dejando una huella o sea va mostrando eso que estoy pensando cómo me estoy relacionando en el trabajo qué me pasa con el trabajo qué me pasa ir a la casa de cierta persona qué me pasa con ir al lugar donde no sé quiero estudiar y desarrollarme voy teniendo distintas corporalidades y todo eso que fui pensando no es que es sólo lo que pensé en el momento sí eso también lo estoy mostrando sino que lo que fui pensando mes a mes semana a semana también va dejando un registro va dejando una huella bien es muy interesante es sumamente interesante todo esto del lenguaje no verbal vamos a seguir vamos a seguir yo quería agradecerte todo este espacio que estamos teniendo los coach para poder contar qué hacemos acá en la ciudad de la plata dónde nos formamos y toda esta revolución que estamos haciendo entre coaching y PNL así que gracias no por favor gracias a vos por venir de nada nosotros nos vamos rápido al pronóstico para los próximos días bueno en este momento 21 grados 5 decenas con sol pleno a disfrutar de esta tarde soleada en la ciudad de la plata mañana viernes es último día de la semana soleado 10 de mínima 22 de máxima el sábado alguna nube pero muy agradable la temperatura 12 de mínima 23 de máxima y el domingo también sol pleno 13 de mínima 23 como máximo nos reencontramos mañana los espero a la una de la tarde gracias